ok hoy hoy vamos a empezar con un nuevo cheliz dungeon central ptumeru quiero mis gemas de fuego para dejar la espada de tempeten así que vamos a darle además creo que en este está el el vago la armadura toda de huesos locos si lo mato la puedo comprar because fashion en este caso no 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 disculpe señor por qué está acá esto se va a ver en medio hace un tiempo vamos a ver si, 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 si está usted en lo correcto es una puerta secreta no 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 deja de sumonearme esos pibes por dios mujer no 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 Ahí... Au, 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 perdón, perdón, perdón. Tengo los top boys. Hay otro más, yo sé que hay otro más, ahí está. ¡Ah, los pibes, molotov! ¿Aca me te humo? Burits, quicksitter, burits. ¿Aca me te humo? Paco que eso. Ok. Nada por hablar y me interrumpís. Y vos niñita le... ¡It was a trap! Un par de calaveras. Y un par de loots. Mirá, 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 mirá. Quicksitter, burits. ¿Qué piensas, eh? Que como estás en lo oscuro sos very sneaky. De hecho, sí sos very sneaky. Ahí viene otro, mirá. Te vi, te vi, te vi, te vi. Te viiii. Te viiii. Te viiii. Eh, muchachos. Se olvidaron de pagar la luz. Ah. Y el... Son bastante, bastante más débiles que los de afuera, eh. Izquierda o derecho. Va para la izquierda. Hola. ¿Qué estás mirando para allá? ¿Qué hay? ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué andamos campeando la puerta? Ahí por el otro lado. Sorry. Y arriba había un chiste. No quiero pisar en medio de esos cosas porque siempre es una trampa. ¡Es una trampa! Ok, ya sé dónde llegamos. Y me había perdido unas buenas balas. Y me había perdido unas buenas balas. Hora de ir derecho. Ah, para, para, que son muchos. Son muchos. Son muchos. ¡Suscríbete al piso. ¡Suscríbete al piso! ¡No es Bundestag! Perdón. ¿Te acuerdas? ¡Majiaito conmigo! ¡Señor Don Gordo! No sé si era la pena traer a alguien... No me acuerdo que dos es este... No, no traigamos a nadie... ¿Quiénes sois vosotros? Y... ¡Puppy Dog! 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 Hay un pepito ahí. No, 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 no. ¡Viste Roar para la Winter Replacement! No, Fire, damme... Fire, Fire necesito... Para el ultimo, si voy a necesitar ayuda, me acuerdan de ese viejo, Super Laken. Ok, empecemos por la izquierda, por la ISK. Bueno, 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 déjame. Me hizo la ronda de la muerte. No puede salir. No puede salir. Ah, fuck out. Take it. Fat man. El fato. Me gusta que está todo bien iluminado. No me gusta esto. No me gusta esto tampoco. Hola. Dale, vení. Ya nos dispararon dos patas, míralo. Se agachó de vuelta. No, no es que estoy tirando. No. No. ¿Qué pasó? ¿Te caigaste el tobillo, amigote? Eso estuvo demasiado intenso para mi gusto. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. necesito recuperar flood vial fire paper ahí arriba están los muchachotes que me hicieron una ronda de la muerte malditos, los odio malditos, los bailes no pela no por la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hehehehe, no me voy a matar Bitch! Shard blood No! 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 I needed a fire! Stop coming! I needed the fire ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se estuvo... Cerconcia ¿Qué es esto? ¡Au! 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 ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Pato! ¡A-A Wooooa! ¡Ahooo! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Tango, medio! ¡Rickson! ¡Apush! ¡Apush! ¡Ay, no! ¡Damage! ¡No! ¿De acuerdo? A ver... Esto es así, mira... ¡A comerla! ¡Una! ¡Verdad! ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡Verdad! ¡Para ver! ¡Verdad! 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 Eso fue muy Dark Souls 1, Sense Fortress, ya tu sabes... Treasures! No se donde anda el muchacho que summoné, pero... Que me disculpe, estoy agarrando Treasures. Hace ese ruido, por dios... Tenía un ligero problema de asma la chica esa. Capó! Au! No! Muño me... No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo parecería en Zikara que sí ¡Suscríbete! ¡Oh, my God! ¡Puertas everywhere! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Un tonto perdido, era por acá, ¿no? Sí. Yes. 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 No. 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 No, 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 no. Listo para golpearme. Ah, esta es la puerta que nos abría. Ahora todo está conectado. Si mal no recuerdo que hay una super trampa. Llena de bichos. Eso es loco. Eso es loco. Pero eso es loco. No, ahí está. Loco. Loco. ¡Gracias! ¿Dónde te levantes? Gracias Tengo que encontrar a la muchacha ¿Dónde está la perra? ¡Wow! Y la escuché, estaba ahí adentro ¡Me borraron esos muchachos! ¡No, no, no! No, no! ¡Ah! LINGA-LING-LING-LING ¿Qué tal? ¿Dónde está usted, madame? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, un link. Pero nosotros la tenemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es que vuelve mi hacha que viejo sucio Quiero ganar conmigo. ¡Salí! ¡Viva esta! ¡Algo mal! ¡Algo mal! Ah, pensé que lo enganchaba con el cuchillo. Bueno, vamos a arpando, regulando la cuchillita. No se puede. ¡Solo en tu medio descendo! ¿Qué es eso lo que tienes? Cold Blood Jumpstone. No conseguí una fucking... ¡Cállate de fuego! ¿Cómo puede ser esto? ¡Mmm! No es bueno, hombre. No es bueno. Cold Blood Arcane Scaling. ¿Puedo usar el sistema de costo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Skill! ¡Física! ¡Física! De hecho, la voy a usar. ¡Eso! De 95 a 102. ¿Puedes utilizar stamina cost? ¿Puedes usar durability? ¿Weapon Durability? ¿Cómo piña? ¿Qué opinas? El nitro. Bienvenido. Muy bien, déjame estar. Adiós, buen húter. Puedes encontrar tu valor en el mundo despertado. Quiero ir a Nightmare. Conseguir un par de chunks. Conseguir el... El super coso tentáculos. Dedos de tentáculos. Creo que estaba ahí. En cuanto levele un toque más el arma... Tengo que ir a hacer una misión suicida al DLC. Para buscar la Moonlight Sword. Es el arma que quiero. Para esta build. De viejo, ¿todo bien? Ah, pensé que seguía bien. Me asustó. Abajo, abajo. Disculpe usted, señor. Vamos a ver. Ah, nunca había venido acá. Ok. Vamos a matar a unos Hunters. Muy sneaky. Muy sneaky. No, 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 no. Si, no, no. No, no es complicado. No, no, no. Coซero. Este es el arma. No, 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 no. Vámonos. No, no. jaja, por suerte son bastantes bolos y jaja Me parece que responden así solo cuando golpea la puerta Tendría que haber venido de día acá, capaz que todavía eran personas normales ¿Sabes cómo me tenías con tu telekinesis vos? Adiós Allá man vabá ¡Oh! ¡Felix! ¡Miles! ¡Despegame al gordo ese! ¡Dale gordo! ¡Uní! ¡Gordo gordo! ¡El Gil me cueteó! ¡No! ¡Vení acá! No me quiero acercar porque hay dos bichitos de esos de... Los que dan mejor, ¿eh? Necesito matarlos a los dos Y empezamos muy mal ¡No! 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 ¡Vamos a hacer la Ezra Twins! ¡Bled Elixir! ¡No! 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 ¡No!